Hola, muy buenos días. Mire, la Secretaría de Movilidad pues entregó la resolución que deja listos los permisos y las características del proyecto para que los conductores pues paguen un valor y así obtener un descuento o mejor, no tener la medida de restricción del pico y placa. Se espera que en la página web pues se ubique un formulario para acceder a este permiso especial. Este formulario lo deberán llenar los conductores. Allí se verifica inicialmente que el vehículo cuente con el SOAD y la revisión técnico-mecánica al día va a ser la principal característica y obligación y posteriormente se genera una orden de pago. Para los conductores que deseen aplicar a este permiso especial por un tiempo de seis meses pues deberán pagar 2.066.200 pesos mientras que los conductores que quieran aplicar para este permiso por un tiempo de un año tendrán que cancelar la suma de 4 millones de pesos. Como les decíamos, la principal característica o el primer punto que se va a revisar es que tengan la revisión técnico-mecánica y el SOAD vigentes. Nosotros hablamos con los conductores, les preguntamos porque muchos de ellos creen o opinan que esto podría generar más congestión vehicular. A continuación, les presentamos sus reacciones. Yo no creo, no todos tienen de pronto los medios para hacer ese pago. Entonces no creo que descongestionen mucho. Los que tengan pagarán, pero los demás no. No lo haría. ¿Por qué? Porque es un derecho que tenemos todos al haber adquirido un vehículo, pagamos impuestos, pagamos rodamiento y pagamos todo. Es bastante congestión, además es una medida discriminatoria. Habrá personas que tienen la capacidad económica para hacerlo y habrán otras que no tienen. Entonces esa falta de equilibrio no, no es viable. Mire, la Secretaría de Movilidad entonces tendrá cinco días para definir si se otorga este plazo. Las únicas dos características por las que podría ser negado este permiso es, como les decíamos, que no tenga el SOAD ni la revisión técnico-mecánica o que haya dejado vencer el plazo para realizar este pago. La solicitud pues le llegará el correo electrónico a los conductores. Recuerden que el formulario pues se podrá diligenciar a través de la plataforma web de la Secretaría de Movilidad. Se espera que antes del 31 de enero pues este formulario y las características de la plataforma tecnológica por donde podrán acceder a llenar este formulario estén listas. Con las imágenes nosotros a esta hora de la calle 80 despedimos este informe y nos vemos más adelante en Arriba Bogotá, que sí le responde la ciudad. Hasta el 30 de enero habla plazo entonces para llenar este formulario. Dixon, muchas gracias.